La cooperativa Reciclando Vidas La cooperativa Reciclando Vidas despachó su primer cargamento de plástico para ser reutilizado. Esto es la cantidad de plástico que se recuperó de todo el Partido de la Costa durante nuestra primera temporada. La verdad que nos da alegría poder ver que todo esto no tuvo como destino un basural o el mar. Son 14.000 kilos de plástico que vamos a enviar a la industria. Hoy el círculo se está cerrando, nosotros recuperamos el material, lo clasificamos, lo compactamos y lo reintroducimos en la industria, en este caso en una planta de Zárate, de Buenos Aires, que vuelve a producir botellas. Hace unos pocos días también pudimos acceder, vino Cristian Cardoso, el intendente, a entregarnos los vehículos para los recolectores urbanos. Lo bueno de esto es que recién empieza, que hay mucho por hacer, que tenemos muchas ganas de hacerlo y estamos convencidos, porque lo demostraron, de que contamos con todos los vecinos y las vecinas del Partido de la Costa, que es fundamental, no podríamos continuar sin ello.